París abre las puertas del primer espacio habilitado para el consumo de droga en Francia. Una sala situada en el hospital La Guivoissière, a la que los toxicómanos podrán acudir a consumir en unas condiciones sanitarias correctas y bajo la supervisión de personas cualificadas. Francia se suma así a otros países europeos como España, Holanda o Alemania, que llevan años ofreciendo estos espacios a los toxicómanos. Hoy me siento muy emocionada y orgullosa porque lo que estamos haciendo es útil. Es útil para esas personas que están en una situación de angustia y que ahora tienen una puerta que pueden franquear. Pueden venir aquí y ser aconsejadas y acompañadas hacia una vida sin las dependencias y adicciones que hoy tienen, declara la alcaldesa de la capital francesa. Esta sala de consumo con mínimo riesgo no sustituye a las políticas existentes. Se dirige a esas personas que se encuentran alejadas, marginadas y a las que hay que llegar de otra manera, explica la ministra de Sanidad Gala. Esta sala se encuentra en la zona de la Estación del Norte, un barrio especialmente golpeado por la droga y en el que algunos de sus vecinos han mostrado su rechazo a esta iniciativa. Gracias.